¡Vamos a cantar! ¡Porque tienes que levantar la balanza! ¡Falecidad! ¡Vale! ¡Falecidad! ¡Vale! ¡Vamos a la mañana! ¡Valece a seguir la canción! ¡Falecidad! 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 ¡Que no te hagas de la vida! ¡Avoro y felicidad! Chúpale, 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 háganlo, pa' adentro, como te regué, chale. No, cómetelo. Muévanlo, muévanlo todas. Baila David, baila con ella. Felicidades. 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 Mi 36 añitos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias por el pastel, señora. Gracias, gracias. 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 Gracias, hombre. Gracias. Don Pedro, explíquenos qué pasó ahí. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué? Llévale uno. ¿Eh? ¿Cuál pinche situación? Si es puro trinquete de esta que dijo, yo cumplí años, ¿qué chingados va a andar cumpliendo años? Fíjate, primero se chingó arroz y luego va a otros lugares. ¿Primero qué? Se chingó arroz con los zapatos y el vestido. Ay, me voy a comer solo aquí. No. 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 Sí, le voy a agradecido me daban mi pastel y me dieron otra chalupa. ¿Otra chalupa de qué? ¿De osciones? Sí. ¿De osciones ote? No te gusta el gollete. No te gusta el gollete, ¿como a quién? Como a Luis. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué tiene que ver Luis aquí? Pues tú dice esa playa-es igual de coñetera que Luis Ponte. ¿Cuántos años entonces? No lo puedo decir Ya lo puedo decir Bueno, ¿Cuántos? No, ya no, bueno, 87 años Le dieron un cheesecake De todas maneras Para dejar que se chotee Agarre un chico de publicidad Nos vemos